Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Bruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar lejos de aquí Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente 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 Mi tierra tiene palmeras como la tierra 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 Tiene su voz, que ruge si se la encierra, mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino. Mi gran amor, has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo, rey, centinela de tu querer. Poder soñar, sin despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Y sé cantar, al despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Soñé que volví a amanecer. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz, mi luz, mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no nadie más.